Durante estoy vendiendo, si sos católico, mira que bonita, claro que sí, así que estoy haciendo de esta pulsera, así que mira que bonita, en rojo con su respectiva crucita, claro que sí, durante estoy vendiendo yo siempre aprovecho el tiempo, claro que sí, la verdad es que en el caso mío que yo vendo pulsera, sea evangélico, sea católico, estoy aquí dispuesto a servirle a las dos personas, claro que sí, porque soy un libro abierto y yo lo que me interesa es vender pulsera, vaya y mira que bonita queda, en hechura plana con su crucita, bonita, ya con sus tirantitos bien quemaditos, claro que sí, así que queda bonita, no es que yo las haga pero quedan bonitas las pulseras, vaya y mira que bonita queda, ya puesta en la mano, hermosa, claro que sí, por si sos católico, por supuesto, así niño que ya lo sabe, bonita mira, con su crucita, en hechura plana, rojito como a muchos les gusta, así que buenas vibras chicos